Este lunes 2 de octubre arrancó el nuevo calendario de emisión de cupos por especialidad en el complejo hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, aseguró el Dr. Américo Lombardo, Director Ejecutivo Nacional de Servicios y Prestaciones en Salud de la Caja de Seguro Social. Hay una notable disminución de las filas, una notable mejoría, ya no hay el hacinamiento, el congestionamiento que teníamos antes. De acuerdo con el Dr. Lombardo, esta segmentación inició este lunes con las especialidades de cardiología, ortopedia y medicina interna, para luego el día 10 realizar las citas de gastroenterología, endocrinología y neurocirugía, para concluir el día 20 con neurología, oftalmología y hematología. Yo saqué una cita de mi papá, cardiología y fue rápido. Anduve un poco más rápido ahora después de las 7 de la mañana. Cía La Salud, Caja de Seguro Social.